¡Oh, hey! Arrógame una miradita, mírame una piedrecita Te la dame una señal, te muestras de interés, te muestras de una pinta Arrógame una miradita, mírame una piedrecita Te la dame una señal, te muestras de interés, te muestras de una pinta Cuántas flores se envíen hasta tu puerta, amor, y nada vuelve a cambio Cuántas cajas de bombón, cuantas llamadas doy y tú no has comentado No aceptas mi invitación, sin pensarlo bien siempre te estás negando Y si con una chica voy por tu mirada, sé que tú me estás cerrando Y si con una chica voy por tu mirada, sé que tú me estás cerrando Arrógame una miradita, mírame una piedrecita Te la dame una señal, te muestras de interés, te muestras de una pinta Arrógame una miradita, mírame una piedrecita Te la dame una señal, te muestras de interés, te muestras de una pinta Arrógame una miradita, mírame una piedrecita Te la dame una señal, te muestras de interés, te muestras de una pinta Arrógame una miradita, mírame una piedrecita Te la dame una señal, te muestras de interés, te muestras de una pinta Mi poemas envié y uno de ellos confié de tu casita al lado Con pintura en la pared, donde te veo pasar siempre maravillado A tus amigas pregunté, sé que una que otra vez a lo que me has hablado Y ella me ha dicho que sí, pero tú no demuestras lo que me han contado Y ella me ha dicho que sí, pero tú no demuestras lo que me han contado Arrógame una miradita, mírame una piedrecita Te la dame una señal, te muestras de interés, te muestras de una pinta Arrógame una miradita, mírame una piedrecita Te la dame una señal, te muestras de interés, te muestras de una pinta Cosa bella, cógelo pa' ti, que estás Una miradita de ti, es lo que quieras Pa' mí una miradita, de ti, es lo que quieras Pa' mí una miradita, una miradita, es lo que quiero pa' mí Una miradita, una miradita, es lo que quiero de ti Sobra un sur y... ¡Hey! 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 ¡Hey!